Es bueno recordar. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Gracias. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. No. Oh, make aligned. Jesús. Jesús, Jesús. 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 ¡Gracias! Es bueno recordar.